Este miércoles 14 de agosto el Intendente Municipal Luis Itz realizó la entrega de aportes para el festejo del Día del Niño a comisiones vecinales, de iglesias e instituciones educativas. Esta recordación muy importante que es el Día del Niño, sobre todas las cosas, más allá de lo que falte o sobre, recordar a Costañó. Creo que eso es algo muy importante. Hoy estamos escuchando tantas cosas sobre Itaipú, que entreguismo, no entreguismo, traidor, no traidor. Todos escuchamos todos los días y eso forma parte de nuestra historia. Niños y niñas, sobre todo, que fueron a pelear por la patria, que no somos ninguno de nosotros aquí presentes. Ojalá ese espíritu de Costañú se pueda trasladar en cada uno de nosotros en el día a día. Desde el momento que tenemos que hacer lo correcto, desde el momento que tenemos que cumplir con lo que dice una república, un estado de derecho, porque no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. En esos niños, creo que es importante que los niños de hoy sepan, y probablemente saben más que nosotros. Probablemente saben más que nosotros. Entonces, qué bueno que hoy podamos, no solamente pasar un momento de alegría, con juegos, golosinas, que tanto les gustan a los niños, sino también recordarnos que esos niños, en vez de estar festejando, fueron a defender y a ponerse, por qué no decirlo, como carnada para una gesta tan importante como lo fue aquello en aquel momento, en aquel tiempo. En la oportunidad, el intendente manifestó que el aporte tiene el objetivo principal de que cada niño y niña pasen un momento agradable y lleno de alegría en su día.